Hola, no sé lo que estoy haciendo con mi vida, pero bueno, ¿cómo me cambio el nombre? No hay que cambiarse el nombre. No, no te puedes cambiar el nombre porque cuando se podía poner el nombre, la gente se ponía nombres gigantes de colores porque lo trucaba entonces. Bueno, pues ya estamos. Lo que tú me digas, ¿qué hago? Espacio. Esto, no sé nada, la voy a liar, pero ahí está. Espacio, saltas, con el WSD te mueves, con el click derecho agarras, creo que con el control también, y con el shift te lanzas para adelante y con el click izquierdo también. Vale, ya está, no tiene más botones, salto, salto, embestida, agarrar y moverse. Y si agarras a alguien lo dejas tonto. ¿Cómo me has dicho el agarro? Con el click derecho del ratón. Con el click derecho, con el click izquierdo agarras y con el click derecho te lanzas para adelante. Uff. Y si lo agarras no se puede mover y sale disparado, se queda un poco tonto. Bueno, ahora le iremos pillando los botones. Ya sabéis que al principio tengo que pillar un poco los botones. ¿De qué va el juego? Tienes que llegar al final antes que los demás. Vale. Así hasta el final, que es una corona. ¿Qué es? Como lo de las bolas, lo de Bolson Stream. Ah, pero si salgo en primera línea, tengo ventaja. Es el árbol amarillo. Mira, voy yo el primero. Por ahí hay un gato muriéndose. No, está jugando. Está perteneciendo una bolita. Vale. Ah, y si piso las flechas voy más rápido o qué? Si piso hacer el morado vas más rápido. ¡Me he caído! Ah, que al final vas como resbalando y al final tienes que intentar no caerte. Vale. ¿Cómo he eliminado? ¿Por qué? ¿Si he llegado? Porque hay un límite de gente que tiene que llegar a la meta y los que no llegan, fuera. ¿Y en qué posición he llegado? Si estás eliminado es que has llegado más de los que había. ¿Me salgo? O sea que se han caído, nos hemos caído 17, sí, los 17 más lentos. Exacto. Porque te has caído al final, porque ibas más delante que yo. Sí, iba el primero. Vale, pero sea lo que sea la siguiente ronda, si a mí ya me han eliminado ya no te voy a hacer nada, ¿no? Ya, no, ya lo único que haces es espectar, así que te puedes salir. ¿Y cómo me salgo? Porque me he salido yo para que no sea yo llegando al final todo el rato. No me hace caso. Hasta que no esté la... hasta que no estén jugando no te puedes salir. Al final has quedado en el lado oscuro. Hombre, esto muy oscuro no es. A mí me han dicho, vétete aquí y nos vamos a reír. Y parece ser que van a intentar trolearme. ¿Y en serio me tengo que comer todos los reportajes para poder salirme? Vamos, compañero. Cuando yo se pueda mover es cuando te puedes salir. Vale, y ahora... Escape... Ah, vale. Vale, ya está. Invítame. Estamos permanentemente en grupo hasta que te pides. Ah, pues ya está. ¡Uy, listo! Vale, ya he pillado ese juego. Qué bonita la temporada 21 de Diablo, ¿no? Esta es la 22. Hola, hola, Tessa. En el equipo caben cuatro, ¿eh? Somos dos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo y lo dejo ahí. ¿No? Me has dicho que sí, ¿no? Sí, sí, caben cuatro. Se viene. Al final has caído en el Fall Guys, ¿no? De momento, ¿no? Lo acabo de instalar. Esta... Acabáis de ver mi primera victoria barra... No victoria. Todavía no he caído en él. Hola, hola, Groddy. De la refraud que tienes tiempo, Nigro. Pero porque es bueno el juego, ¿por qué no lo es? Siempre es el mismo mapa al principio. Lo único malo que tiene es que de vez en cuando te encuentras a un hacker, pero bueno. Siempre es... Lo primero siempre es esto, el puertas. No, esto es diferente al otro. Ya, pero el concepto es el mismo. Es corre y atraviesa las puertas. Es aleatorio. Son aleatorios. Vale. Si pisas las flechas, corres más. Siempre sales primero, no. ¿Y qué pasa por que salga primero? Que tiene un poquito... ¡Ah, que las puertas las tenemos que abrir nosotros a cabezazos! Hostia, hostia. Hostia, pues voy fatal. Es potra. Vaya, me choca. No te veo. Vaya, me he vuelto a choca. Te salió como una flecha. Mira, estamos al lado. ¡Ah, eres ese! Vamos fatal. Soy el que tiene la flecha... Vamos fatal los dos. Si es que me dan cabezazos y me tiran. No llegamos, eh. Corre, negro, que nos clasificamos. Corre, negro. ¿Qué has clasificado? Yo he llegado. Jeje. ¿Tú también? Nos hemos clasificado los dos. ¡Ay, cabezazos! ¿Pero qué haces jugando a esto? No estoy jugando a esto, Saramina. ¿No te huele el Among Us? Pues la verdad es que también me llama la atención, Greg. Está bastante bueno el juego. Lo dice el tipo que le tiene echado 50 horas. Negro, ¿para cuándo una mona has? Pues la verdad es que me tienta. Me tienta. De hecho, hoy me lo estaba pensando seriamente. Para trolear gente y decir, yo, si yo no he salido ninguna alcantarilla. Pero te hemos visto en el stream. ¿Qué stream? Yo no sé de qué me hablas. Vale, todo el rato va a ser este concepto, ¿no? Hay que cruzar el mapa. Hay que cruzar el mapa antes de que los demás. Hay algunos juegos que son en equipo, que es ganarle al otro equipo. Vale, te veo. Como estamos en un cruce juntos, vamos a salir siempre en el mismo equipo. Ya que me engancho. Creo que voy el último. Creo que voy el último. Tengo que quitar el medio, cabrón. Joder, voy fatal. Y eso que estoy recuperando puestos, pero... No sé cuántas puestos puedo recuperar. Me queda atascado. Uy, me ha dado la bola. ¡No! ¡Me caguen! ¿Te has llegado? No. Vámonos. Nos han eliminado a los dos. ¡Espera, espera, espera! Escape, bar espaciadora. Y así no tengo que esperar. ¡Oh! ¡Eh! Vamos mejorando, ¿eh? ¿Qué build es esa? Esta es la build de soy torpe de cojones. ¡Qué rápido aprende, ¿veis? ¡Listo! Yo tardé un montón en sacar mi primera corona, que es llegar hasta la última y ganar a todo el mundo. Debería, debería usar Trickster en vez de esta mierda. ¡Qué asco os tengo! ¿Cómo van los autocasteos? Estoy jugando a build de minions. ¿Has visto todo lo mío que llevo alrededor? Os lo toméis a coña, pero en el... En el remnant estoy jugando a build de minions y están rotos. ¿Qué es esto? ¿Cómo juegas una build de minions en un shooter? Pues funciona. Hombre, Josequi, muchas más gracias, compañero, por ese prime. Te he eliminado, Cadala. Maldita, Cadala. Pues... Fuera de coñas. Con lo cual, el Among Us, igual me planteo comprarlo y le echamos un ratillo. Si lo tenéis muchos, también puede estar divertido. Escape, barra espaciadora. Luego, alt F4 para rematar panel de control de si está el programa. ¿A tiempo estoy de devolverlo? Tienes dos horas. No te veo. Estamos al lado. Ah, sí, te veo. Vuelvo a estar el último. Te veo. Creo que me renta más dejar que me tope las bolas, ¿eh? Corran, 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 corran. Corran. ¡Ah! ¿Pero qué haces? Me he caído. Hay un gato muriéndose. Está loco. Me cago en un gato. Me cago en un gato. He ido a por el punto. Es difícil, gente. Es difícil. Ya me ha salido. No me resultará fácil, ¿eh? Esto no... Aquí no hay trucos. Aquí no hay trucos. Dame trucos. De aprender a jugar. Cogerle las... ¿Pero qué haces agarrándome, maldita paloma? Sí, ese es el juego. Nos caen dos más en la parte. Y vosotros lo podéis. Yo lo juego en el emulador del móvil. Eso está muy feo. Debo jugarlo, digo. Le diríamos level lightning a la build. No está avanzando. Me mola porque ya no me estáis troleando con builds de Diablo, sino de Poe. Ahora... Soy un Poe... Como un miembro de la comunidad de Poe. Ya no soy de Diablo. Está muy feo, ¿eh? Te voy a aprender las mecánicas, yo, de este juego. Desde aquí no hay mecánicas. Aquí pierdes muchos puntos. Así que puedes cancelar el salto. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estás cayendo al final, puedes cancelar el salto con el click derecho. Eso es lo único que hay. O sea, ¿puedes hacer un salto especial? No, es como... Recuperar el tiempo que vas a perder al canal. Porque cuando te caes, te quedas como un tonto. ¡Oh! Vuelvas a ir en primera línea. Tú no. Te va a flipar el truca. Me ha catapultado. Ah, que os estáis catapultando con el palico. Vale. Puedes colgarte de la... Dándole a lo de agarrar al click izquierdo. Gracias por avisarme cuando llevo a 10 segundos intentándolo. Es que eso no se puede... Solo se puede aquí. ¿Será cabrón? ¿Es que no me cuentan los trucos? ¡Corran! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Caguen! ¡No! Te he visto caerte. ¿Y tú por qué vas por el medio? Porque te he visto chetando. Ya va. ¡No me cago en! Dios de mi... ¡Uff! ¡Ya estaba ahí, tronco! ¡No me cago en la puerta! Así. ¡Uff! No llego, eh. Voy a intentar agarrar. ¿Me puedo agarrar ahí también? No. ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Ah! ¡Pero que estás aquí! Vamos esperando al compañero. Llevar mucho rato ahí esperando. Es que este mapa me lo sé de memoria. Me tengo a prender todos los mapas, gente. Me tengo a prender todos los mapas. Usa build de pet negro. ¡Debería! Soy un negro. ¿Vas a hacer vida en Noticias de Diablo 4? ¡Sí! No te quiere ver ganar. Te quiere ver feliz. Vaya, amigo. Es un crack. De lo mejorcito que hay. ¿Cómo hago yo aquí? Sin currencia y no sé ganar, gente. Dame 3 o 4 exaltad aunque sea. Que estoy jugando con la build sin cloud ni nada. Y así no puedo. Esta no es starter. Es que no estoy jugando con una starter, gente. Y eso... Pierdo. ¡Qué guapa la nueva! Esta es la línea. Solo que aquí robas gente. Parece un Satisfyer. Me da la gente que me acabo de subir las resistencias. Esta la ganamos. Esta clasifico 100%. Ya veréis. Y eso que salgo última en línea. Me da igual. ¡Quiten! ¡Quiten! Aquí no hay trucos como en el Mario Kart. Que si saltabas en un determinado momento... Aquí más o menos te catapultan para adelante. Troco, si es que hasta cuando esquivo... Me topan estos desgraciados. Sí, es un poco estresante. Queréis que te lo de mi camino. Cabrones. Mira, hay uno que ha subido sin... Sin agarrarse. El cabrón. Se ha tirado, ha hecho un salto y ha entrado de cabeza. ¡No, no, no! ¡Ca un negro! ¡Uy! ¡Qué hostia me llevó! Y es que el caso es que lo voy a venir. ¡Pero que no me des otra vez, desgraciado! Dos veces que me ha dado ya el aspa. Todo lo que había ganado. ¡Qué caigo yo! ¡Que vuelve a ir el último! ¡Puta aspa de mierda! ¡Puta asquerosa! ¡Deja, deja, que subo! ¡Que subo! ¡Ay, mierda! ¡Me he caído! ¡Uf! ¡Me estreso! El caso es que no es tan diferente. ¡Sube, sube, sube! ¡Salta! ¡Salta, que me voy! ¡Que me voy! ¡Pero que no me... ¡Pero negro! ¡Ni negro, ni hostias! ¡Que no llego, eh! ¡Deja que llega el palico! ¡Puto palo de mierda! ¡No le pillo yo esto el timing! ¡No le pillo el timing! ¡Hola, hola, EPA! ¿Cómo has dejado que taco te líe? No sé, es que es demasiado sexy. Veo un rato la mina, que se te da bien, debería. Mira, es que me acabo de resetear las gemas. Esto no... El enemigo... El enemigo... El enemigo mortal de negro. Diablo, quita más. No, el ventilador asesino. Escúchame, que me ha dado el aspa cuatro veces. ¡Hola, hola, Bosco! Tienes... Otra... Otro consumo de esquiras para la que hay de... De la guild. Y... Ya hemos hecho plazas. Si pides, luego tanto pago como yo lo podemos meter. Me tengo que pasar un mapa. Tengo que llegar por lo menos a la... Ya he llegado a la fase 2. Tengo que llegar a la fase 3. Demostra que tengo un poco de... De... De agilidad, de dil. Si es que tengo que cambiar de mano. Estoy usando la mano buena. Vamos ahí. Va, va, que en este se has gratificado, creo. Sí, este me lo he pasado antes. La que te tengo, Fe. Empieza siempre la de la izquierda, luego la de la derecha y luego la de... Pero queréis quitarlo de... ¡Qué asco se estoy cogiendo! Gente que me estorba. Cuento que se pone en medio. Abuso muy poco de las mecánicas. De lo de saltar de trompa y esas cosas. Mira, que aquí paso, aquí paso, aquí paso. ¡Ay, ay! ¡Mierda! ¡Qué pasaba! ¡Qué asco lo estoy cogiendo! He dejado a un tío fuera. Me siento bien. Uf, que tiltio más tonto me está entrando. ¿Has probado el juego B4 o no? ¿Qué os pensáis? ¿Qué uso build fáciles? ¡Java! No lo tengo, pero me lo estoy planteando fuertemente comprarlo. Si me lo compro, tenemos que ser 10 con el juego, ¿eh? Con el Among Us para jugarlo. ¡Uy! A ver, si somos menos podemos abrir a Randos, pero es menos divertido. Bueno, que se venga la gente del stream. Me voy a tiltar que lo flipas. Bueno, pero vamos a ver una oportunidad a este antes de que lo pille. Yo me apunto, como debe ser. Espérate que voy de los primeros. Cosa que hasta ahora no había pasado. ¡Amonigro! ¡No te atranques! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven por aquí, ven por aquí. Que el único malo es el amarillo y rostro. ¡Tumbo en toda la boca! Uf, por esto al medio, chaval. ¡Qué miedo! Por aquí, por el borde, por el borde. Es que él ya se sabe los trucos, el desgraciado. Ya está. ¡Ay, me he clasificado! Yo también me apunto. ¡Ay, pues tenemos un montón de peña para Among Us, eh! Vamos a darle un poco de tiempo a este que lo acabo de instalar. Gente, que está recién comprada. Me ha costado 20 euros. Y luego le damos a Among Us. ¿Vale? Vale. Veo que has caído las drogas duras. Suerte es que yo te sillo. A mí me tenéis que sillar todos, eh. Si no me silláis, lo paso mal. Luego nos amongamos. Pero no vale que si soy el malo, me veáis en el stream y venché la bronca. Tienes que rolear. No, yo no sé nada. Después de empezar, gente es negro que está en el stream. Y os saláis cabrones. Y de hecho, yo si soy no acepto, no me podéis acusar falsamente. A no ser que intente... Le tengo que bajar niveles a la falla. Esto se me está haciendo duro. Seas o no seas, siempre vas a dar... Uf, este es muy... Este es muy tilteante. Porque la gente no sabe de física básica. Hablo. Ya verás. La física básica dice que si nos ponemos todos en el lado derecho, se desvía hacia la derecha. Yo voy detrás tuyo. ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Pero subid! ¡Subid cabrones! ¡Subid! ¡Subid cabrones! Estoy haciendo un favorazo quedándome aquí. Y... ¡salta! De nada. Gracias. Física básica. La gente no sabe. Se han tirado todos. Como loco. ¡No! ¡Me caguen! Los físicas básicas y en su prima. ¡Joder! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Vamos! ¡Física básica! ¡Ay, que pasamos! ¡Ay, que pasamos! ¡Ay, que pasamos! ¡Escúchame! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que estoy a la salida! ¡Jejeje! ¡Ven aquí, poño de mierda! ¡Jejeje! 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 ¡Donde estás! Llegando ¡No me digas eso! ¡Que me agobio! ¡Míralo! ¡Si va por allá atrás todavía! ¡Es este! ¡Es este! ¡Yiii! ¡Pasó! ¡Ay, que agobio! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Yo este me costó un montón! ¡Conseguir pasármelo! ¡Vaya! ¡Está ya en la tercera! ¿Se ve tu ratón en medio de la pantalla ya? ¿Sí? No sé cómo quitarlo Estamos jugando Taco y yo Nos caben dos más si queréis Y luego vamos a jugar al Among Us ¿Cuántas rondas son? Eh, depende Pero normalmente mínimo cinco Me he puesto todo nervioso, eh Ya he jugado ¡Paga, puto! Lo que todavía no hay nadie Haciéndome la puñeta agarrándome Hostia ¿Qué le pasa? ¿Y este qué es? ¿El que sobreviva se queda? ¿Cómo me agacho? No, no, no Este es el que... Sí, el que sobreviva se queda ¿Cómo me agacho? No, no, no hace falta que te agaches Somos suficientemente bajitos O sea, con no saltar ya está, ¿no? Eso está pensado para que cuando se junten el verde y el... Está un pavo volando Cuando se junten el verde y el rosa Te mueras, básicamente Tienes que evitar que te lleguen los dos a la vez Pues no me parece muy complicado Tú, hijo de puta Que me están agarrando Es que eso no es fácil ¿Por qué hay uno volando? Bienvenido Esos son los hacks que decías Ah, estoy muerto No me lo puedo creer ¡Qué malo soy! Lo del tío volando Es lo de los hacks que decías, ¿no? Sí, uno cada diez partidas Te encuentro dos Ah, parece lo más inteligente hacer esto Lo estoy haciendo, ¿no? Yo lo hago en el otro sentido Entonces eso de gente volando Son hackers Son gente gilipollas Sí, son gente gilipollas ¿Cuántos tenían que sobrevivir aquí? Un diez y algo ¡Qué guay! Escuchadme Lo mío era lo más inteligente No me jodáis Lo que pasa es que se me ha puesto un tonto en medio Los juegos me persiguen en todos los sitios Es cierto Es verdad Es culpa mía Yo lo sé He traído chetos aquí Seguro Me parece interesante Me está divirtiendo En la perchita te puedes cambiar el personaje Que si este es el mapónico de todos Vale, vale A ver ¿Qué me vendes? Atuendos Pues si son todos iguales Ese es el color El estampado es lo que La formita que tienes tú Yo creo que ya era lo suficientemente homosexual Antes Pero vale Yo soy un poco más Joder tú ¿Qué pintas? ¿Era lo más inteligente o no lo era? Estoy jugando con Taco Lo que ha pasado ha sido Que una cosa que no era inteligente Era lo que hacía otro tío Que me ha topado Pero yo iba bien Ah, hemos llegado a la tercera Hola, hola Bueno, pues ya está Como yo con muchos tenis ganas Ahora después jugaremos un ratito a la mongas Este fin de semana me tengo que cargar el remnant Así que Aunque sea solo Mañana ha pasado Cae remnant 100% Eres un puto furro Soy un puto furro A ver, inteligente, inteligente Lo era, lo era Gracias, gracias Soy un puto furro Dame amor del bueno Yo esto lo paso muy mal siempre Porque como es puto RNG Vamos tú yo por la derecha Y le vamos dando cabezazos a las puertas Venga, va Ahí estaba el profesor particular de Puey Ayer estaba el profesor particular de Puey Que hubo una bellísima persona Que os recomiendo mucho Draclor Tío de puta madre Vale, no sé dónde aparezco pero Hay mucha gente con mi cabeza Creo que a la derecha Sí A la derecha Y tú en el centro Venga, por la derecha el todo Vaya No se puede romper Hay algunas que no se rompen Ah, o sea que Yo le puedo dar todas las cabezas que quiera Que no las voy a romper Sí, no se va a romper Vaya cagada, ¿no? ¿Y qué pasa? Cada vez es más difícil dar con la buena Sí Cada vez hay menos buena Por eso van todos así Choco, me estás topando ¿Me acabas de agarrar? Sabes que hasta no nos clasificamos, ¿no? Bueno Creo que voy el último No cogerme, hija de puta Oh, Loki Nos habéis dejado un poco fuera Eso del principio Se compiste la tendencia Totalmente Eso y que me ha dicho Este, métete que nos vamos a reír Y yo pues Si es reírse es bueno Y después vamos a jugar a Among Us De perdios al río Totalmente Dime a qué hora vais a jugar a Among Us No lo sé Cuando Taco diga Cuando quiera Y ya te Y ya el juego Se puede jugar un montón de veces Sí, sí De hecho No dices que a las 6 va a aparecer más gente Vamos a pasarnos a la Among Us Y venimos aquí otra vez a las 6 Si quieres A ella le gusta más a la Among Us En verdad Caguin Vamos a hacer una cosa La primera partida Que consigue llegar otra vez A la ronda 3 Paramos Y pasamos al otro Puto reputo Puto reputo Tengo un objetivo, gente Me está cogiendo Me quieres saltar, cabrón Que no llegue nunca El Among Us Para Among Us Para Among Us Para Among Us Para Among Us ¿Hay crossplay? No tengo ni idea Pero vale 3 euros Tío También está en Steam Ese juego Sí Está en Steam Se me ha escapado Y me ha quedado Paquetín Paquetín Venga Todos en Filica Sin molestarnos He agarrado a uno ¡Quinta coño! Ha funcionado Si, por aquí dicen que se puede Creo que sí No, no, lo acabo de mirar Sí que hay Sí que hay ¿Hay cosplay? Nos cosplayamos Venga, yo me disfrazo Pero Java Después de dar tanto la lata Vas a jugar con nosotros, ¿no? Digo yo Te meterás con nosotros Al chat de Watt Ya al Among Us Al Among Us No, tú no He dicho Java Tú ya sé que sí Contigo ya cuento Ojo Vamos a golpear a tener a Epa El día del inicio De la temporada De la Liga Heist Para otra cosa no Pero para robarnos ¿Cómo se nota que se ha abogado el cabrón? Nos va a robar Hombre Otra vez El de la física Hola, hola, Tora Y Tora, Tora, Tora ¿Qué hiciste? Tú destruiste con mi orgullo La esperanza Jejeje Uy, qué tonto me pongo yo con estos juegos Vení aquí Que esto es física Mira, ya está el volador Que esto es física básica Pero cabrones Físicas Que me tiráis Físicas básicas Oh, te has caído No Voy a intentar ir por el izquierdo Que ese cabrón va por el derecho Y me quiere trolear Y me atora Y tora, tora, tora Quita el medio, bicho Quita, bicho Tú, qué difícil me lo pone Míralo Será de gracia que me ha tirado Qué asco Te estoy cogiendo Ay, me he caído Mira, no, va por allí delante Porque me ha tirado el desgraciado Y en vez de trabajar en equipo Y ayudarnos Va el tío cochino y me tira Venga, tonto rojo Te pongo este bien No, qué haces Si te estaba poniendo este bien Yo solo necesito ayuda No llego ni qué coña Hay 23 clasificados ya 25 Ve, ve, ve tú Yo lo aguanto Ah, que voy ¿Estabas tú ahí? Sabía que no llegaba Maldito No pasa la gente Hemos llegado a la ronda Lo hemos dicho Y tenemos que llegar a la 3 Para expresarnos a la mongas ¿Por qué se escucha a Taco Como si tuviera el micro metido por el orto? No le gusta nada Porque se lo ha cambiado Porque lo tiene metido por el orto No, porque toda esa escucharía Cuando me tirumpeo Ah, que lo hemos estado haciendo ya No Vale, Tora De acuerdo Kiri, kiri, kiri Donicro con cosplay Con cosplay de furro Ya no es cualquier cosplay Ah, que tengo que darle Sí, sería interesantoso Vamos a ver Vamos a meterle 5 euricos a la cuenta Ya tengo metidos 5 euricos en la cuenta Y ahora toca comprarse la mongas Tiri, tiri, tiri Amor Tora, tora As Comprar para mi persona Añadir al carro Comprar para mí Procesando Acepto Procesado Los micrófonos Proba, prueba Los micrófonos Ole, eh Los micrófonos Eso está instalando Me acabas de hacer gastarme 25 pavos Ya no los podemos disfrutar Tú verás Ya estoy instalando la mongas Hombre, si estoy justo detrás Dejate de mierda Dejate de mierda Es que te veo Y boom Te caigas Dejame en pan Dejame en pan Es que te veo Me voy a dar un cabezazo a este ¡Pum! Este no era ¿Cómo da? Suéltame Pues dame 10 minutos 15 minutos Que ahora vengo Vale Míralo Es que te tengo más miedo Que un nublado Se me ha encapado Jejeje Y va a Tora Y Tora, Tora, Tora ¡Ah, mierda! ¿Puedes creer que hackean el Among Us? Me lo creo Vas a disfrutar esta pasta gastada A ver Tengo un problema con el Among Us Y es que creo que cuando me toque No sé por qué vais a saber Que soy yo Yo soy legal Yo voy a ser asesinos siempre ¿Para qué tiene? Uy, somos muy buenos Lo correcto es No mirarte el streaming Yo no me lo miro ¿Pero le quieres dar a listo? Este no Este no ha jugado mucho a este juego Tienes que darle paciencia Hostia Me he parado Y estoy espetando la mierda Me he quedado atascado Dale, coño Uy Me estoy tomando un monster Lo llevo ya por la mitad Esto está perdido hace rato Uy Todos los viewers sabrán que eres Vosotros decís Sea inocente O sea culpable Vosotros decís siempre Que soy culpable Siempre Que esa es la risa No vas a jugar Te vamos a ejecutar Todo el rato al principio Te tienes que tomar en serio El Among Us Para que sea creíble Yo no sé No sé ni de qué va No sé si es un juego de coches O de qué va Así que fíjate Si me lo voy a tomar en serio Yo no he jugado Pero lo que tengo entendido Básicamente es El hombre Es muy parecido al hombre Lobo Castro Negro ¿Eh? El hombre Lobo Castro Negro O creo que es El pueblo duerme Si El pueblo duerme Eso Lo me parece Ajá Ajá Seguro que risate por medio Ya me lo creo Pues es sencillo Somos diez O los que seamos Ocho, nueve, diez Y ¿No has visto videos? No Y dos de nosotros O uno de nosotros Depende de cómo lo configuremos Es malo ¿Vale? Y él se dedica a matar a los demás Y tenemos que averiguar Quien es ¿Y no lo veremos cuando mate a alguien? Sí Por eso es buena idea O sea Si hay dos personas Obviamente Uno verá Como mata al otro Pero si están solos No lo va a ver nadie Porque el que muere Ya no puede hablar más ¿Dónde has estado metido Durante los últimos tres meses? ¿En Poe? Pero cabrones Deja de empujarme Si va a caer uno Y me ha agarrao Ven aquí Que te agarro Que graciao A mí me han dicho Que se ha agarrado Con las pelotillas Agarra ese Tú agarra ese Que ese es malo Si Pero quita cabrón Mira ese El de los cuernos El que va por la derecha Toma esto a la boca Pero Pero ¿A que no me agarres? Es que Pero si es que me agarras Todo el rato Cabrón Así no puedo Lo paso mucho mejor así No paraba de agarrarme El desgraciado Dale Listo No podemos No podemos Si es que nos estamos Trae Pero dale Listo El Among Us Es cuando lleguemos A la ronda 3 Y vamos por la 1 No paramos de palmar Pero le quiere estar Listo Es que estoy atrapado Hasta que no cargue Esto no puedo Ay Dios mío Vamos a ir más furros ¿Qué es esto? 500k Dame 500k Y colorcillos Ay cuantas cosas chulas Mira puedo ir de paloma Y hacer cosas Cosas de paloma Y de perrito caliente De medio perrito Ay me lo paso muy bien Yo solo sé Que al que pide delante Lo pienso agarrar Así de sencillo Ponte delante mío Que te agarro Parezco argentino Y un poco de monster Neo cabrón Steam de 12 horas No lo sé De muchas Tengo mucho tiempo libre Gracias Hay 10 tripulantes De la nave Y uno o dos Son alien Si eres bicho Tienes que asesinar En sigilo Después si descubrir el cuerpo La tripulación De descubrir al impostor Antes de que se los coma a todos Y no puedo mandarlos A todos del tirón Tengo que ir de uno en uno No Hay cumulado Y además tienes que ir haciendo tareas Tienes que ir haciendo minijuegos Los tripulantes Los humanos Tienen que hacer Minijuegos Para que si se completa una barra Ganan ellos Sin haber descubierto El asesino Esto es el asesino Tiene que intentar matarlos A todos Antes de eso Exactamente Muy rápido Bueno y cuando mueres Como fantasma Creo que puedes seguir Haciendo los minijuegos Tienes que seguir Haciendo los minijuegos Si no No se completa la barra Pero como Superviviente O como malo también Como malo no Como malo puedes Hacer sabotaje O sea Puedes cerrar puertas Y provocar Que se acabe Provocar un contador Que si no Lo detienen ellos Se acaba Ganas Tienes que aprender Del mapa también Escuchame Yo no se Si sigilo o no sigilo Pero voy mucho mejor Que antes No me jodas Madre mía Que clasificado De la hostia Casi lo agarro Estoy rotísimo Eh Esta la he hecho De coña Vaya mapa Más raro de aldas Es un tier 18 Como fantasma Tienes que seguir Haciendo faenas Suena más raro Pero entonces Yo si me mata No puedo decir Que me ha matado No Cuando te mueres Estás boteado Pero taco cabrón ¿Por qué me matas? Si muteado Pero no en el discord Ya en el disco A ver Técnicamente lo correcto Es que no se habla Excepto en la ronda de votación Vale Entonces yo Pase lo que pase Voy a cursar a Neo Me parece bien Me parece una buena estrategia De ataque Aquí sabéis que voy a palmar ¿No? Yo no tengo problema El de la izquierda El de la derecha Y el de centro Es el orden Ah vale Gracias Ya pero y a mi ¿De qué me sirve saber En qué orden van? Porque así sabes Para donde tienes que tirar Ah claro Tiene sentido Bájate cabrón Pero bájate hoy Joder que cantidad de tiempo pierdo Las de la esquina del todo Tardan mucho Ya veo ya Estoy haciendo unos predispas Muy malos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene ¡Oye! ¡Oye! ¡Claro bien! Corre Entra 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 Eh hemos llegado a la tercera Ya está Ahora salgamos Se lo salgamos Se viene Among Us Tiene que haberlo detenido Eh Me lo estoy marcando muchísimo Esta me merezco ganar Tercera ¡Los maos! ¡Hola, hola! ¡Hola, epa! Corre Hola, puto ¿Vas a Among War con nosotros? Hombre, te voy a matar Te voy a cuchillar 7 veces Uf, que alto te tengo Te tengo jeroblumen Que si ya tienes una bot de mierda Si te la tengo alta más Digo, hola ¡Holi! Te echamos de menos Normal Es que esta carita Escuchadme Voy a ser el mejor Amongonero Amongasero De la historia En cuanto le pilles el rollo Te va a encantar Si el problema es que tengo que hacerme un overlai o algo para tapar No puede ser si uno que me vea ahí No, madre Que yo por ejemplo Cierro el string ¡Hostia! Te la graba No te la graba No te la graba No te la graba Además no se puede No te la graba Porque la diferencia es que un hombre sale en rojo O sea, para la trinta Ya, pues lo que tendría que hacer Será tapar el sitio donde salga mi nombre Nada Que con no mirar el string ya está Aquí decí que Un guía No, 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 no Por ahí no Pero esto no se subía De la primera Te regalo una sub No se sube Que me lo pase Yo me lo paso Si te lo pasas a la primera Una sub Claro que me lo paso Lo que no hago es clasificar Pero al pasar más me lo paso No, este Este es una Este es de sobrevivir Este no Se clasifica a todo el mundo Llegas al fin ¿Y por qué no iba a llegar al final? Por paguete Porque hay como lava Que va subiendo Tienes tiempo limitado Ah, vale Tú, queréis dejar de agarrarme, cabrones Vamos, Nicro Vaya Pero por qué me estás viendo Este es el más complicado No, hoy no es el mío Que puedes ir matando gente Dale a expectar Ahora ves Que voy a intentar matar gente Creo que no Creo que le he dado el botón que no era Vale Vamos a ver si no la lío Creo que no la he liado Vamos a intentar ahora